Le duela a quien le duela, pero es la verdad, y la verdad no duele ni ofende. Para los que quieran saber por qué los adolescentes hoy en día faltan al respeto a los padres, a los profesores y a todos los demás, aquí les dejo unas cuantas razones que además hoy servirían de reflexión. Yo crecí comiendo la comida que se ponía en la mesa, nada más, y era a la hora que la mamá dijera, si no, a uno le tocaba calentar. No había televisión en mi cuarto, tenía que pedir permiso para ver algún programa, pero era obligado a hacer la tarea antes, eso no era negociable. Íbamos a la escuela siempre, con frío, con calor, con lluvia, en cualquier circunstancia había que ir. Se respetaba la imagen de autoridad en la escuela, tanto de los profesores como el director y mis propios compañeritos. Se respetaba también a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los hermanos mayores. Teníamos un solo par de zapatos para ir a la escuela, y un par para salir a hacer la educación física y la ropa. No era de marca. Cuando llegaba tarde a casa, recibía un castigo, pero era por nuestro bien. Cuando en los colegios nos castigaban, llamaban a nuestros padres. Al contrario de defendernos, llegábamos y recibíamos otro castigo en casa, por parte del padre o de la madre, porque el profesor simplemente tenía la razón, y había reglas en la escuela que había que respetar. No teníamos en esa época ni existía teléfono celular, ni tablet, y mucho menos computadora. Ayudábamos a mi madre y a mi padre en las tareas del hogar, y nunca pensábamos que era explotación infantil. Contábamos con el tiempo necesario al final de la noche para irnos a dormir. Era muy temprano, ocho, ocho y media, nueve de la noche, y todo ya en silencio. Si tú también eres parte de esta élite, mira este video y con otras personas, para demostrar que sobreviviste a esta época tan compleja, pero tan bella. Menos consentimiento y más disciplina para esta generación de millennials y hoy de setas. Esto es lo que el mundo está necesitando. Por un mundo donde no haya derechos, solo derechos, sino también deberes, y que se cumplan. Si estás de acuerdo con este, por favor, regálaselo a otros. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. Miren, yo no sé ustedes, pero tiene toda la razón este señor. Yo, por experiencia propia, se los digo, yo nací en los años ochenta. Entonces, esa época en la que se vivió, en ese momento, fue súper diferente a la que se vive ahora. En ese tiempo, como dice el señor, no habían celulares, de hecho, había una sola tele para todos. Una sola tele, nada de que habían teles en los cuartos, no, no, no. Una sola tele, y se veía lo que los grandes querían. Y si habían cosas que no eran para niños, uno se tenía que ir a su cuarto. Así de sencillo. En los tiempos de antes, a mí lo que, por decirle, a mí lo que, y eso le doy gracias a mi mamá, porque lo que me ponían en el plato para comer, me lo tenía que terminar todo. Y si no terminaba, no me podía levantar, y ahí podía pasar toda la tarde. De hecho, pasé muchas tardes así, se los digo. Y por eso ahora le doy gracias, porque no soy melindroso. Como todo lo que me ponen. Así sea feo, así sea rico, igual me lo como. ¿Por qué? Porque la costumbre es el no dejar ningún, ningún alimento, ni tirar ningún alimento. Es pecado. Mi mamá me enseñó, pues, y me inculcó tanto en la mente, y yo, de decir, hay personas que darían cualquier cosa por tener ese plato que tú tenés ahorita ahí en la mesa. Y que nosotros, ah, no, ahora, en los tiempos de ahora, ahora, ¿qué va a querer mi hijo? ¿Qué va a comer? ¿Le gusta esto? ¿Quiere que le haga esto? Antes no. Y ¿saben qué? Y si algo, por decirles, yo tenía problemas porque a mí no me gustaba mucho el whisky. Entonces, lo que hacían es que, donde yo reprochaba por no comérmelo, me ponían otro. O sea, comida que no me gustaba, yo que decía, no, me ponían el doble. Entonces, lo mejor era comerlo, ¿verdad? O sea, de hecho, me recuerdo yo que me dieron un, porque me costaba a mí, pues, porque como les digo, ahora yo no soy melindroso, pero en ese tiempo batallé con eso y al fin y al cabo salí de eso, ¿verdad? Pero me recuerdo yo que me dijeron, mira, para que no te dé pesar el whisky, comételo primero, comételo primero y después te comés los demás. Porque si no, si te lo dejas para último ya lleno, menos te lo vas a querer comer. Y es cierto, ¿verdad? Yo, como digo, a nosotros tenemos que respetar. Ahora los jóvenes no respetan a sus mayores. De hecho, los que son hijos ya no respetan a sus padres. Ya no respetan. Los jóvenes de ahora ya no respetan a sus padres. De hecho, quieren que se haga lo que ellos quieran y no lo que su padre o madre les dice. Pareciera que la juventud de ahora quiere como dar a entender como que los personas que son grandes, pues, ¿qué van a saber? No hay, ¿qué consejo podemos llevar? Hay que apreciar esa persona que tiene ya es de mayor edad. ¿Saben por qué? Porque ha llegado esa edad. Ahora hay muchos jóvenes que no llegan ni a los 30, ni a los 20, incluso ni a los 15. Llegan muchos. Imagínense. Pero esas personas que ya tienen más de 60 años, quitarse el sombrero. ¿Cómo pudieron sobrevivir tanto tiempo? Tanto tiempo, ¿verdad? Y cuántas anécdotas, cuántas lecciones de vida no han de haber pasado. Y cuántas cosas, cuántos consejos de oro no nos pueden dar a nosotros. Claro que nos pueden dar. Y hay que dejarse llevar. Muchas veces nos tenemos que dejar llevar por consejos. No creamos que no las sepamos todas. Y como yo digo, ¿verdad? El consejo de una madre o de un padre es un consejo de Dios porque los padres aman tanto a sus hijos que lo único que quieren es brindarles lo mejor. Yo creo que esta época que estamos viviendo está súper diferente. De veras, como ahora tenemos tanto acceso a todas las noticias, ¿verdad? Antes no teníamos tanto acceso. Antes, pues, teníamos que esperar la prensa, a ver qué salía de ahí, o en los noticieros, ahí. Pero era poquito. Ahora tenemos acceso al mundo entero. Ahora, con el internet, tenemos acceso a todo. Y también hay que tener cuidado con lo que miramos en el internet. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo a sus hijos. Porque con un clic pueden entrar a una página que no sea debido, ¿verdad? Entonces, eso hay que estarlo revisando. Yo creo que el único que puede cambiar esta situación en la que estamos viviendo, que estamos peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, se puede decir, solo Dios se lo puede cambiar. Algo va a ser Dios para que la humanidad cambie. Porque ahora a muchos jóvenes no les gusta hablar de Dios. Les da vergüenza o les da pereza estar escuchando de Dios. Y no saben que por eso vienen tantos castigos, porque nosotros nos hemos apartado de Dios. Y por eso hay que inculcarles el amor a Dios, el amor al prójimo, el hacer las cosas bien. Yo no sé si ustedes, pero no hay mejor armonía que hacer las cosas bien. Que uno se va a descansar a su casa, a su cuarto, y puede dormir tranquilo porque sabe que hizo las cosas bien. Ahora, hay personas que no duermen porque no han hecho las cosas bien. Y esa conciencia los acosa, se puede decir, diciéndole que no lo están haciendo bien. No hay nada como irse a dormir sabiendo que uno hizo las cosas bien. Les dejo ese dato ahí para que lo tengan en cuenta, sobre todo los jóvenes de esta época. Para que miren cómo ha cambiado la situación. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cura con santo manto. Bye pues.